Entonces, ¿publicamos nuestro producto y nos sentamos a esperar o qué? ¿Es un error comprar anuncios con el botón que Facebook e Instagram nos muestran insistentemente cuando nos cambiamos a perfil de negocios? ¿Cuál es la manera de usar anuncios pagos para vender productos en Internet? Y es que para vender tus productos a todo el mundo, cuando definitivamente vas a tener que usar las redes sociales y sus poderosas herramientas. Y en esta lección yo te voy a hablar de unas en específico, que son Instagram y Facebook. Son dos aplicaciones que pertenecen a la misma empresa y que tienen un alcance global gigante. ¿Y por qué las traigo acá? Bueno, básicamente porque son, dentro de todo, fáciles de manejar. Sobre todo en su parte de herramientas profesionales. Además, tiene muchas opciones para poder conseguir esos clientes que tanto necesitamos para nuestro producto, como las opciones de segmentación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocar un video para que lo vea todo el mundo, en especial un video donde muestre las funciones de un producto, a colocar el mismo video mostrando las funciones de un producto y solo mostrárselo a un público específico. ¿A qué público? A ese público que nosotros sabemos que le puede interesar este producto. Por ejemplo, si nosotros vamos a vender brochas de maquillaje, no es lo mismo mostrárselo a todos los hombres del planeta que a las mujeres que pueden estar interesadas en maquillaje porque lo han manifestado a través del tipo de publicación y contenido que consumen en Instagram y en Facebook. ¿Y cómo logramos esto? Lo logramos a través de las herramientas profesionales. No es lo mismo publicar un anuncio desde el botón de promocionar publicación que aparece en nuestro celular que crearlo de forma planificada desde el administrador de anuncios para enviarlo a Facebook, a Instagram y a todas las demás redes y plataformas en donde ellos también tienen injerencia. Las herramientas profesionales para anunciantes de Facebook están dentro de un panel como el que estás viendo acá. Desde acá se crean las campañas publicitarias. Las campañas tienen diferentes objetivos y Facebook los divide en reconocimiento, consideración y conversión. Las de reconocimiento son recomendadas para aquellos productos o eventos que acaban de aparecer, que acaban de surgir y que se quieren dar a conocer rápidamente. Las de consideración son recomendadas para aquellos productos que ya tienen una campaña de reconocimiento anterior y que quieren generar alguno de estos resultados como enviar tráfico hacia un sitio web, por ejemplo, o descargar una aplicación. Y las campañas con el objetivo de conversiones generalmente se utilizan para generar ventas. Desde aquí también se fija el presupuesto de la campaña, las páginas que van a representar a la marca, el presupuesto diario de la campaña, la fecha de inicio y la fecha de finalización, los países o ciudades donde quieres que aparezca la campaña, la edad, el sexo y los idiomas de las personas que verán los anuncios. Y también se pueden agregar intereses que esas personas tengan especialmente. Por ejemplo, hamburguesas. De este lado voy a poder ver el tamaño completo del público al que podría eventualmente impactar. Y aquí abajo me muestra los resultados diarios estimados, incluyendo la cantidad de personas que probablemente va a alcanzar mi publicidad y en este caso la cantidad de conversaciones que vamos a generar. Lo siguiente que viene es crear el anuncio y una vez esté listo se va a ver como esto. Desde este panel vamos a poder crear anuncios tanto para Facebook como para Instagram y los vamos a poder enviar a todas las presentaciones de anuncios como visualizaciones en el feed, historias y reels. Así que mi recomendación es aprender a manejar estas herramientas profesionales. Ahí nos vamos a encontrar herramientas como el pixel de conversiones que quizás vas a decir, ¿y qué es eso? Pues eso es algo muy especial que te va a ayudar para que la inteligencia artificial de Facebook trabaje para ti. Comience a buscar a personas realmente interesadas en tu producto. De esa manera ese dinero que vas a invertir comprando anuncios lo vas a poder optimizar. Vas a rendir mucho más y vas a conseguir muchos más clientes. Yo me dedico profesionalmente a importar y exportar productos a todo el mundo y para ayudar a la comunidad creé un programa en donde dedico horas para contarte lo que me ha costado años de aprendizaje, ensayos y pérdidas hasta conseguir importar y exportar productos desde China generando ganancias. En el programa también incluí un curso donde te enseño a crear tu propia marca y te explico detalladamente cómo hacer que los productos que compres vengan ya listos con tu marca. Esto sin importar si son 12 unidades o son 10.000. Quiero decirte que esto te da múltiples ventajas. ¿Cuál es la diferencia entre colocar un anuncio optimizado y un anuncio no optimizado? Con un anuncio no optimizado puedes gastar cientos y miles de dólares sin ni siquiera generar la primera venta online. Con un anuncio optimizado vas a poder comenzar a conseguir tus clientes potenciales rápidamente o por lo menos vas a poder evaluar si los clientes potenciales para ese producto están allí o no. Si quieres saber más de cómo crear anuncios de forma profesional y crear un producto de marca propia para venderlo de forma exitosa en todo el mundo ingresa a juanrivers.com slash wwe En las grandes empresas hacen fortunas vendiendo por internet pero ¿puede una persona común hacer lo mismo con poco dinero? ¿O esto está reservado para los que pueden pagar a los más grandes influenciadores? He creado un video documental donde yo personalmente lo intento averiguar. ¿Debería estar apareciéndote aquí arriba o lo tengo que haber dejado en los comentarios o descripción de este video? Y es un documental donde he comprimido las experiencias, los ensayos, los errores y las ganancias de los últimos años. Ayudemos a más gente a seguir luchando contra el sistema. Ayúdame a compartir esta información y dale like si quieres seguir viendo videos como estos.